¿Qué onda Jir? Bienvenidos al canal, les traigo un nuevo video, este video se va a tratar de un unboxing de un control super especial de Xbox One amigos aquí les voy a mostrar la caja, ustedes pueden decir Jir está demasiado grande, si amigos sé que está demasiado grande pero es para proteger esta belleza que viene adentro, como pueden ver aquí dice que es un producto frágil así que vamos a empezar con el unboxing amigos para ver qué es lo que viene aquí adentro, así que síguenos Jir bueno pues Jir aquí ya tenemos el paquete, vamos a empezar a abrirlo, como les dije es paquete frágil vamos a sacar un cuchillo para ver qué es lo que viene y vamos a abrirlo, no sé cómo se abre la verdad, vamos a destruir todo vamos a meterle un cuchillazo aquí, viene bien empaquetado amigos y otro cuchillazo aquí, yo creo que ya se abre de esta se abre de esta manera amigos vean el control elite serie 2 amigos, el control elite serie 2 de 4.299 pesos amigos así como lo escuchan es el precio que tiene en el mercado en México hay lugares que los venden más caros en 5.200 más o menos por mercado libre pero siempre ustedes tienen que buscar la manera donde ahorrar esto me lo mandaron aquí de Liverpool si ustedes quieren checar a ver cuánto vale ahí pues métense a la página amigos y los van a checar en este momento vamos a empezar a hacer el desempaquetado de este control elite serie 2 tenemos el nuevo amigos, ustedes saben que yo tengo el serie 1 de Gears of War pero en este momento voy a meterle aquí con cuidado porque pues es el control elite no quiero que se me raye ni la caja porque es el serie 2 amigos así que vamos a ver o aquí está otro vamos a meterle otro navajazo aquí cuchillazo de la muerte con cuidado y vamos a abrirlo amigos vamos a ver si ustedes tienen una toma épica lo estoy dejando caer así pero como que se sigue aferrando aquí ya salió amigos vean como viene el acabado verde de Xbox el acabado verde viene verde toda la caja y viene esta bolsita super bonita y en el reverso viene para cargarse amigos mira aquí se carga o sea que este control quiere decir que no ocupa pilas ya viene con pilas recargables en la caja viene igual verde por dentro y vamos a ver que viene aquí no viene nada amigos viene nomás el cable para cargarse y obviamente que vienen sus cosas ok amigos vamos a guardar esto viene su instructive a nadie le interesa eso me imagino vamos a ver como viene esta preciosura amigos ok en este preciso momento la vamos a abrir que no venga nada amigos no que sea uy wow wow amigo aquí se carga el control vean aquí se carga amigos es la base para cargarlo aquí se ven los tres piquitos que es para cargarse y no batallar o sea que este control viene más épico aquí aquí se le viene los tres piquitos dice elite serie 2 en la elite serie 2 aquí están sus palancas vienen más cortas estas palancas y aquí viene igual que el 1 para el gatillo se ponga seguro pero vienen tres fases de amigos vienen una fase que de voladas se aplaste una intermedia y la normal de todos ok aquí que viene el número de serie viene con estas palancas super bonito el control elite ustedes saben que todos los controles elite vienen con esas palancas intercambiables obviamente que un jugador pro tiene que cambiar las palancas una más alta y una más chica así es como se juega amigos una más alta y una más chica esta más alta y una y esta más chica así que que les puedo enseñar amigos a ver que más vienen esto que viene aquí voy a ponerle más acá para que lo vean más pro amigos esto que viene aquí son las palanquitas que vienen como edición de playstation se cambian y es para que como que no tienen relieve así como para adentro super bonito el control y esto es como para estaba viendo yo videos que todavía este control viene tan chica que tú puedes ajustar tu palanca aquí pero yo no le quiero meter mano yo lo quiero así como de fábrica no vaya a ser que la arruine amigos y todavía no lo he calado aquí se le cambia su crucecita por medio de esta yo creo que así la voy a tener si así la voy a tener voy a guardar esta aquí y y esto yo creo que es todo amigos no sé la verdad nunca he tenido un serie li 2 voy a ponerle la la más alta obvio así lo voy a calar nunca he tenido un control serie 2 no sé si lo prende y agarre voy a calarlo uy porque está está bien duro el botón este amigos no es como el botón normal si prendió si prendió pero no está configurado en ninguna consola obviamente pero el control es está muy duro ni se hunde miren miren le voy a acercar para que veas como un botón como si fuera el A como si fuera el B mira oyen oyen ese sonido me lo voy a poner aquí en el micrófono no sé si canten a escuchar pero vean mira es como un botón normal amigos entonces espero que les haya gustado es el unboxing del control elite serie 2 aquí está la cajita amigos el precio de este control es este y dice iba incluido la verdad no sabría decirles bien porque en otras en otras partes sale un poquito más caro elite 2 entonces no queda otra cosa más que calarlo amigos así que muchas gracias por ver el video espero que les haya gustado yo creo que esto no sé yo creo que no sé si se quite esto o nomás se haga por un lado no sé mira lo voy a acercar aquí porque de aquí yo creo que yo no la voy a quitar yo lo voy a hacer por un lado y lo voy a poner así para que mis como se les puede decir mis piquitos mis ganchitos esos no se ensucien entonces yo cuando lo vaya a cargar amigos de aquí y ahí meto el cable y se carga de esta manera espero que les haya gustado el video dejen su like si fue así dejen un comentario recuerden que tengo el control elite serie 1 dejen un comentario si quieren que les haga un video comparando los dos controles dejen su like suscríbanse al canal si son nuevos y esto va a ser todo por el video de hoy nos vemos amigos goodbye bye